¿Por qué la prensa mermelera les parece mal que han soltado a Antauru Mala? ¿Por qué los congresistas, estos marineritos, salen criticando que han soltado a Antauru Mala? Les recuerdo a todos ustedes de la derecha que la Antauru Mala existe porque ustedes lo han creado. Figuras como Antauru Mala no existirían si ustedes no hubiesen promovido la corrupción en el país, no hubiesen corrompido el Congreso del Perú y no hubiesen sido cómplices de tanta delincuencia que hay en el país. Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. A ver, señores de la derecha, ¿por qué se están quejando ahora de que han soltado a Antauru Mala? ¿Por qué la prensa mermelera les parece mal que han soltado a Antauru Mala? ¿Por qué los congresistas, estos marineritos, salen criticando que han soltado a Antauru Mala? Les recuerdo a todos ustedes de la derecha que la Antauru Mala existe porque ustedes lo han creado. Figuras como Antauru Mala no existirían si ustedes no hubiesen promovido la corrupción en el país, no hubiesen corrompido el Congreso del Perú y no hubiesen sido cómplices de tanta delincuencia que hay en el país. Ustedes se han dedicado a robar al pueblo peruano y el pueblo peruano ya está harto. Y no es de ahora, es de décadas. De décadas es. Es por eso que Antauru Mala se sublevó ante la corrupción política que encabezaba Alberto Fujimori y que ha heredado su hija Keiko. Antauru Mala se sublevó ante la corrupción en el gobierno que encabezaba el delincuente Alejandro Toledo. Y el tiempo le ha dado la razón a Antauru Mala. Fujimori preso prácticamente, el Toledo preso también. Todos son delincuentes. Y Antauru Mala se sublevó ante eso. Le salió mal porque hubo muertos. Y cuando hay muertos las cosas no podemos decir que han salido bien. Pero también es cierto que esos muertos, según peritos, fueron asesinados de arriba hacia abajo y por la espalda. Eso quiere decir que la gente de Antauru Mala no mató a los policías. Ahí está el informe del perito. Pero eso es punto aparte. Ahora ustedes que se han dedicado a vender el país se quejan de Antauru Mala. Señores, ustedes tienen que recapacitar y hacer un mea culpa de la situación que vive el país. Porque ustedes han promovido esta situación desde hace décadas que la han promovido. Así que no se pueden quejar ahora. Los peruanos han despertado y siguen despertando porque ya están hartos de toda la cochinada que han promovido todos ustedes. Están hartos de los narcojueces, de los narcos fiscales, del narcoestado en general que tenemos en el país. El peruano ya está harto de tanta injusticia. Todo eso promovido por culpa de ustedes. Porque como he dicho, si ustedes hubiesen hecho las cosas bien, la figura de Antauru Mala no existiría. Pero existen, gracias a ustedes. Así que no nos pongamos ahora delicados diciendo que un mala es un monstruo, un loco, un fumón y etc. Asuman sus errores. Asuman sus errores. Y nosotros asumiremos nuestras responsabilidades como peruanos, como pueblo. Ustedes han cometido el error de creer que el pueblo peruano está para aguantar todo lo que ustedes dicen. Y no es así, señores. No es así. El pueblo peruano está harto. Antes, la derecha estaba arriba y la izquierda abajo. La izquierda no es que haya subido. Lo que pasa es que ustedes han empeorado. Y han bajado y se han puesto por debajo de la izquierda. Y eso es por su mal hacer. Por la avaricia, por la codicia. Por el querer de ganar mucho dinero, de robarle al peruano. El peruano es tonto, no se da cuenta, vamos a robarle, no pasa nada. No pasa nada. Si te mandan a la cárcel, no pasa nada. Nadie te va a cobrar la reparación civil. Ahí tenemos a Alberto Fujimori. Tenemos a Montesinos que hasta ahora no pagan su reparación civil. Y muchos más Fujimoristas que no pagan su reparación civil ni la pagarán. ¿Por qué? Porque no hay castigo. Es por eso que es justo y necesario que en Perú se aplique la pena de muerte para todos estos delincuentes. Si hubiese habido pena de muerte en Perú desde hace años, no hubiese existido la figura de Alberto Fujimori. No existiría Montesinos, no existiría Keiko Fujimori compañía y toda la banda delincuencial que hay en el Perú. No existiría, señores y señores. Tampoco existiría Antauru Mala, porque Antauru Mala se dedicaría a su carrera militar y ahora mismo posiblemente estaría, pues, a lo mejor de general. O jubilado en su casa, disfrutando de su jubilación, de su mujer, de su familia, etc. Pero no. Ahora tenemos a Antauru Mala como protagonista de la política peruana. Y como he dicho todo, gracias a ustedes, a la derecha, bruta y achorada. Un abrazo a todos, cuídense. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!